¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy pero muy buenas mañanas para compartir aquí en Teis Sports esto que es el otro partido, eh. Un montón de cosas que tal vez no ves, pero pasan. Sofía Garat, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Buen día. Cualquier cantidad de cosas para contarles, vinculadas con el marketing deportivo, con el management deportivo, con esas perlitas como... ¡A la pelotita! ¡A la pelotita! Es el reloj de Rafa Nadal, que en el último torneo Grand Slam en Roland Garros lo utilizó cuando, si vos te fijás en las imágenes, ¿no? Tenía la muñequera turquesa en el partido y después... Claro, no lo usamos, no juegas. No, no, no. Para levantar la copa usó el Rafa Nadal este reloj Time Force que ya está en el mercado argentino y que vale 890 pesos, más o menos. ¡Guau! Numerito, ¿eh? Bueno, y hablando de tenis, hacemos el teta-teta del tenis, mire lo que le traje. La oficial, la raqueta de Federer, el número uno del mundo. Bueno, Roger tiene un acuerdo con Wilson para... de por vida, ¿eh? Así que ya está asegurada. Sí, de por vida. La raqueta de por vida. Y Roger Federer, ahora, que es el rey de Wimbledon, tiene cuatro torneos ganados. Fue con una ropa muy, pero muy particular, ¿eh? Que le hizo la gente de Nike, de alguna forma replicando aquellos viejos tiempos de Wimbledon. Que es el torneo más tradicional del mundo. Es el que menos esposo obtiene de los cuatro Grand Slam, pero es el que más factura. Y le cuento otra parlita de Rafa Nadal. Le hicieron en Europa una especie de adaptación de lo que es el iPod de Apple, con los colores de él, al costado la web, la web de él, fotos de él. Un iPod adaptado a Rafa Nadal. La tecnología, ¿eh? Que se viene de la mano de los deportistas, ya sean los teléfonos como también en la música, ¿no? Bueno, y el fin de semana pasado hicimos un sorteo, ¿no? De la remera de la Federación de Iotin, la remera de Cabot, que se la ganó Jonathan Stigman. Jonathan Stigman escribió al otro partido, arroba teisesports.com.ar y se llevó la camiseta. Y hoy tenemos a nuestro amigo Alfred, ¿eh? Que se vino vestido con la indumentaria del equipo argentino, que va a estar jugando los Juegos Panamericanos, ¿eh? La indumentaria de Capa, la marca italiana que está aquí en la Argentina desde hace mucho tiempo, que tiene desde los Juegos Ode Sur la indumentaria oficial del equipo argentino. Ahí trajimos una... Y que estarán los Juegos Olímpicos también. Sí, señora, ahí estarán los Juegos Olímpicos. Estuvo negociando la gente de Lining, que es una marca china, para tener los Juegos Olímpicos, pero el comité privilegió a Capa porque Capa le daba la ropa. Para los Ode Sur, los Juegos Americanos, para los Panamericanos y para los Juegos Olímpicos. Lining solamente quería auspiciar en los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a regalar también. ¿Tenemos la regalita? Bueno, ¿no? Bueno, hagamos una cosa. Les podemos preguntar, ¿dónde se jugaron los últimos Juegos Panamericanos? No. Muy fácil. No, no sé. ¿Cuántas medallas, cuántas medallas tuvo la Argentina en los últimos Juegos... Medallas de oro. Las de oro. Las de oro, de los últimos Juegos Panamericanos. Para aquel que mande un mail, ¿dónde? A el otro partido, arroba teisesports.com.ar, al que nos diga. ¿Cuántas medallas de oro tuvo la Argentina en los últimos Juegos Panamericanos? Y bueno, mientras tanto, la gente también manda a mail. Y acá tengo uno que me llamó la atención. Es de Walter Iturbide. Nos escribe de Leandro N. Anem, Misiones. Y nos cuenta que dirige una escuela de fútbol en la provincia de Misiones. Y quieren abrir una red de escuelas de fútbol. Seguramente quiere franquiciar, como tienen las escuelas de Boca, como tienen las escuelas de Marangoni. Bueno, semanas atrás hablábamos con Claudio Marangoni aquí en el otro partido. Así que yo ya me estoy conectando con Walter para poder cruzar información. Todo dato que vos quieras, todas dudas que puedas tener vinculada con el marketing y el management deportivo. ¿A qué mail? A elotropartido, arroba teisesports.com.ar. Y acá, derechito, ¿eh? Nos vamos a correr un poquitito. Marketing a las corridas, aquí, en el otro partido. Aploco el ritmo para contarte algo que tiene que ver con el marketing. Pero vamos a detenernos en la ciudad de Rosario. Allí está el clásico de los clásicos, que es Central y New. Central, con la camiseta que ahora elabora la gente de capa. Con ese emblema que creó Roberto Fontana Rosa. Y con un sponsor, Paladini. Que es un frigorífico que está radicado en la ciudad de Rosario. Pero la cosa no termina ahí. Porque la gente de Newell's, que lo tiene a Topper como sponsor. También lo tiene a Paladini en el centro de la camiseta. Y esto tiene mucha, pero mucha lógica. Porque una empresa de Rosario como Paladini no puede estar con uno de los dos equipos. Porque podría tirarse en contra a la otra mitad de la ciudad. Si te parece bien, nos volvemos a encontrar en la próxima edición del otro partido. Con una noticia más vinculada con el marketing. Y yo, mientras tanto, sigo corriendo. Bueno, me bañé en dos segundos nada más. En un momento y ahora con los cambios, ¿no? Porque estaba con la Selección Nacional, ahora no. Estaba con el Mundial, ahora no. Bueno, ¿y cómo se van a rearmar? Hoy está con la Copa América y con una movida solidaria muy fuerte. Me lo vas a contar con el Pucyán. ¿Y cómo es? Sí, claro. Bueno, como ya es costumbre en Mastercard, lo que tratamos de hacer es cada vez que nos comprometemos con un patrocinio, buscamos apalancarlo desde todos los puntos de vista. Entonces, en este sentido, en esta octava edición de presencia de Mastercard en la Copa América, dijimos, bueno, ¿cómo podemos redoblar este compromiso y hacerlo muy fuerte a nivel local y a nivel regional? Entonces, es así que surgió una iniciativa muy interesante de la mano de la fundación del Pucyánetti, en donde, para seguir en la tónica del fútbol, lo que hace Mastercard es que por cada gol que el equipo argentino haga durante la Copa América, Mastercard va a hacer un aporte de 1.550 pesos. ¿A dónde van estos fondos? ¿Vos gritaron los goles o decís, uy, empezás a mirar? Los gritaron, mirá. Encima viene dulce la Selección. Hace poco hablaba con un amigo sobre este tema y me decía, vos debes tener sentimientos encontrados. Y te digo francamente, Claudio, tengo sentimientos que están acelerados porque la satisfacción que siente Mastercard de poder, de la mano del triunfo, hacer un aporte a una fundación como la de Pucyánetti, que además, esta acción particularmente está orientada a un programa de la fundación que se llama Mamá Mor, en donde damos la fundación, da soporte a las madres en gestación y en los primeros meses del nacimiento del chico. Con lo cual, yo creo que no puede haber nadie que no se contente con cada uno de los goles de la Selección. Es muy fuerte lo que uno siente con Mastercard en el tema, por ejemplo, del eslogan. Es algo que han creado, el no tiene precio, que la mayoría de la gente lo utiliza para algo. Esto, ¿cómo se sigue trasladando al deporte? En el caso puntual de la Copa América, la estrategia de Mastercard es seguir generando momentos que no tienen precio para la gente. Entonces, en relación a la Copa, lo que hicimos fue una promoción con bancos y con tarjetavientes, en donde, en el caso de los tarjetavientes, por todos los cupones de compra generados durante el mes de junio, se sortean todos los cupones por compras superiores a 100 pesos y de ese sorteo salen dos ganadores de dos paquetes con todos los gastos pagos para dos personas, que ya están los ganadores, de hecho, hoy hablé con uno de ellos, y se van a ver la Copa América. Y además de ver la Copa América, la final, tienen la posibilidad de vivir algunos momentos priceless, que no te los voy a adelantar porque son sorpresas incluso para ellos también. Contame una cosa, Jorge. Si tuvieras que buscar un deporte que no sea el fútbol... A nivel regional te podría decir que como deportes importantes tenés una gama muy amplia. El otro día, haciendo un análisis de este tipo, me enteraba que el automovilismo es un deporte muy mirado, en particular en Argentina. Sí, bueno, en el momento... Tanto Turismo Carretera como TC2000. No, en este momento Mastercard está haciendo a nivel local un foco muy fuerte en la Copa América, porque el fútbol, como vos sabés, es un deporte muy interesante para nosotros. Y siempre vemos, siempre vamos sacando la cabeza, haciendo análisis, trabajamos en concordancia con la región y a nivel local, de manera que estas decisiones son decisiones muy complejas, pero siempre estamos mirando algunas cosas. ¿Tiene un correlato con la cantidad de tarjetas esto o es principalmente imagen? Porque la gente se pregunta, che, ¿por qué es por instantáneas las empresas? Después de eso, ¿lo empardan con negocio o es imagen? Conceptualmente, los patrocinios para Mastercard son un puente para comunicarnos con los mercados. Desde este punto de vista, no es tan importante cuánta gente que es seguidora de un deporte en particular tiene la tarjeta, sino que es importante que sea, como en el caso del fútbol, un deporte que despierte pasión, emoción y que esté cerca de la gente. Corre con los patrocinios.